¡Suscríbete al canal! Sigue pensando que, o se sigue evaluando, la justicia no, la legislatura, las leyes, siguen pensando que estamos en igualdad de condiciones las personas que estamos en nuestra casa y se mete una persona y nuestra familia y nuestra propia vida está en juego y nosotros tenemos que pensar en ese momento que si el otro tiene un cuchillo yo no le puedo disparar con un revólver porque seguramente voy a ir preso. ¿Está? Para defender mis bienes y para defender mi familia. Yo tengo que ir a la cocina a buscar un cuchillo porque el que está enfrente mío tiene un cuchillo. Sin evaluar que el que está enfrente mío vive de la violencia, la violencia es una cosa cotidiana, usa armas todos los días y yo no uso armas nunca. Entonces, la gente ahora con este caso concreto culpó a la justicia y la justicia está juzgando con los elementos que tiene. Lo que hay que darle, las herramientas a la justicia para poder juzgar en casos como este sin, con coherencia y con la lógica que corresponde a la situación. Una revisión del concepto de legítima defensa, ¿estás proponiendo? Totalmente. Gabriel. Yo solamente saludar, hablamos, me tocó la mesa anterior, no, la anterior, hablar del asesinato de este muchacho grafitero Felipe, que todavía está por dilucidarse su caso, que ha generado muchísima rabia, indignación, bronca. Y este sábado un conjunto de organizaciones juveniles de todo tipo y color, grafitero, del hip hop, del rock, de la militancia política, de la militancia social, le hicieron un homenaje con un inmenso mural en Avenida Italia y propios, inmenso. Como sé que, lo dijimos en la mesa pasada, en Milano había mucha indignación y bronca y había un montón de cosas más, me parece una manera muy digna y muy saludable de homenajear a este muchacho y de expresar la opinión. Saludo a las muchachas y muchachos que hicieron ese mural precioso en Avenida Italia y propios. Y el último telegrama, el de Gonzalo. Yo quedé muy contento hoy, temprano, cuando estaba viendo la tapa de los diarios, que el observador se encarga de el tema que debería tratar el próximo gobierno, que es la educación. Titula Mala Educación y hace una crítica. Y habla de justamente los cuatro grandes problemas de la educación uruguaya, nombra algunos más, y habla de extraedad, deserción, problemas de aprendizaje, conflictos docentes y un diseño institucional complejo, como las grandes dificultades que tiene que afrontar el próximo gobierno. Entonces, yo celebro que se estén discutiendo estos temas, que es una de las cosas que se nos va a ir, gran parte de las energías del presupuesto, pero sobre todo de la voluntad política, que a mi entender no ha sido la más fuerte en el último tiempo. Gonzalo Baroni, Gabriel Mazzarovic, Armando Sartorotti, gracias por acompañarnos. Quiero Emiliano, déjame. Hay un intercambio de flores acá entre Gabriel y Gonzalo. Somos amigos más. Es un caballero de la política, Baroni. No, no, yo quería decir lo que lo dije entre la discusión, que bueno, que corriste la mesa y aceptamos amablemente venir más temprano porque, quiero insistir, somos los teloneros de los Rolling Stones, porque ahora viene... Nosotros chichoneamos acá, como decirlo de una manera, discutimos política y ahora viene un tipo con mucho tiempo en la vuelta. Así que bueno, no sé si es un orgullo o es una picardía del guionista, pero... Ahora conversa con él, en todo caso, fuera de micrófonos, en el intervalo. El saludo va también para Oscar Ventura, invitado a la mesa de hoy, que no pudo acompañarnos por un inconveniente de último momento. Un abrazo para él, lo veremos en una próxima. Ya seguimos, como decía Gonzalo, viene la entrevista central de hoy. Estaremos con el doctor Sanguinetti. ¡Gracias! 3 4 1 quartal 4 S 6 7 8 9 10 13 Gracias.